El Dr. Happy Happy, venido del asteroide B602, hoy yo pienso que nosotros necesitamos hacer algo distinto, vamos a hacer algo de mafia, ¿hacemos algo de mafia? ¿A quién le gusta pintar? ¿A usted le gusta pintar? ¿Qué pinta usted? ¡Dibujo! ¿Usted qué pinta? ¡Dibuja! ¿Quién dibuja arbolitos aquí? ¡Yo! ¿Quién dibuja payasitos? ¡Yo! ¿Quién dibuja payasitos? ¿Quién dibuja a su mamá? ¡Yo! ¿Quién dibuja a su mamá? y usted ¿quién más dibuja un mago? usted señora dibuja un mago la señora dibuja un mago vamos a ver qué más va a probar ¿quién dibuja un cinco? un cinco dibuja señora ¿usted dibuja un cinco? díganme aquí díganme aquí ¡ah! ¡es el dibujo un cinco!